Aja Piri pi bye 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 Ja 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 Easy Rincón y Venga Estudios es la casa abuelo man Ja 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 When I look my baby But that's the way you live in Mero bye bye Mero bye 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 When you man I look my baby But that's the way you live in Mero bye bye Mero bye 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 Ellos no pueden con la music En realidad son falsis Venden con sus malos tonos temas para el public Y creen que son los machis No son más que cities Monglis por la city Que las nombran como charis Hay son unos putis Puestos hasta las patis Locos por los paris De Madrid les es la capi De tranquis con el hacky Aquí no es capoqui Humo de marroquín Pacpan demasiado happy Ay mira tía que sube Sabiendo que pude volar en la nube Por paves y clubes sin tuyes Y sabes que no vale nada Y eso es lo que pone Contiene la negra Y a todo lo que te opones Dices que les gusta Y si eso es lo que jode Sabes que te miran Tus hermanos saludas Tonteas Y luego más tarde te comen Eso es lo que pasa realidad Va engañan y dañan hasta reventar Siento que muero por dentro Pero juro digo que ya no podrán Son clan de gante Y van en busca del mal condicional Y entre tanto cuentan odio Y nunca expresan la verdad Dice que no es capaqui Dice que no es capaqui Y ya no es capaqui Te engañas con ansia, matando a tu ser, si tu sabes que el tiempo pasa Pero el recuerdo también, y fíjate men, poco chifriem, vuelo en mi casa, polémagre Suelo contemplar el mundo, dudamos ya juntos de puro placer Y a ver, aquella puesta de sol, y aquel león en cartel Que le daba mil errores en su piel, guaman, tu perdonaste De amor, oye, es odio, y condena tu piel, si tu sabes que el tiempo pasa Pero el recuerdo también ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!